Siga habiendo voces en contra y no consenso. Bueno, desde el socialismo decían que este es el año y que se va a tratar justamente la reforma, esperemos que así sea, y dentro de eso por supuesto hay seis proyectos en total presentados en lo que corresponde por supuesto a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, y uno de ellos es el del Partido Socialista, algo de lo que decía nuestro compañero Mario Córdoba adelantando en el inicio y es de lo que vamos a hablar en la noche de hoy. ¿Cómo te va Mario? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente Mariano, y es una forma holística esta reforma constitucional, que uno tiene esa mirada en temas trascendentales como es el periodo legislativo que se plantea, por qué arrancar en mayo y terminar en noviembre, extender más, el tema privatizaciones, autonomías, justicia, bueno, es una forma muy amplia que ha planteado el socialismo y por eso nosotros hoy queremos dialogar con el diputado provincial, el ingeniero José León Garibay, que ya lo tenemos, diputado, es un gusto recibirlo, estábamos atentos al proyecto y obviamente algo anhelado también planteado por el ingeniero Miguel Listi, estando en vida obviamente el anhelo, ¿no?, que se pueda dar. Y bueno, hoy está dado para que se pueda dar el debate y tener la reforma constitucional. Bienvenido Garibay, un gusto recibirlo. ¿Qué tal Mario? Un gusto recibirlo. Yo creo que ambos hicieron un buen resumen de la situación que tiene la provincia, una constitución que ya va a cumplir seis años y que hay que readecuarla a estos tiempos, tanto en lo formal, en muchos temas que están incluidos en la vieja reforma, adecuarla a la nueva constitución nacional del año 94, e incluir e incorporar nuevas formas de participación, nuevas formas de control, nuevas formas de transparencia. Creo que a eso es lo que apunta el proyecto que hemos presentado y como vos decías, hay otros proyectos de otros bloques, por eso existe la posibilidad y la expectativa de que este año, por lo menos en la Cámara de Diputados, que somos 50 miembros y necesitamos dos tercios para aprobar la reforma, podamos llegar a un acuerdo y aprobar esta reforma parcial de una serie de artículos que tiene la reforma, como es la problemática del no reconocimiento de las autonomías municipales, los tiempos de elección, de duración de los mandatos en las comunas, que deberían ser de cuatro años, el inicio de las sesiones legislativas, todas lo que sean figuras nuevas en lo que es la gestión de la justicia, tener un consejo de la magistratura que esté aprobado y definido en la constitución, definir lo que es el rol de las empresas públicas y cuáles no pueden ser privatizadas. Son muchos temas que obviamente la ley que apruebe la reforma va a plantear sobre cuáles se plantea la readecuación de la constitución y luego son los constituyentes, una vez elegidos, los que van a tener la potestad de definir en qué parte y si se adecua en lo planteado por ambas legislaturas o define algún otro tema. Diputado, estaba observando también el tema de cómo designar al jefe de policía, al jefe de la unidad regional o de la policía de Santa Fe, que sean también los ciudadanos que puedan tener esa participación también, ¿no? Sí, por eso se amplía, como decía, la participación de la sociedad con las posibilidades de hacer este plebiscito y de presentar proyectos como es en otros países, que se juntan firmas de los ciudadanos y la legislatura está obligada a traerlos y a votarlos por lo positivo o por lo negativo. Y respecto a la policía, ya el ingeniero Miguel Lifchi en su etapa de gobernador había propuesto que sean validados el jefe de policía como un cargo validado por la legislatura, ¿no? Como son los distintos cargos que tienen las distintas instituciones, como puede ser el Ente o el Tribunal de Cuentas o el Enres, distintas instituciones que tienen la validación de la legislatura. En materia de fueros también se plantea allí una reforma, ¿no? Sí, obviamente ya lo hemos planteado en su momento cuando el Senado tuvo que tratar la problemática de un senador. Nosotros creemos, obviamente, que está en la Constitución y que ya la Corte lo ha validado, pero entendemos que a esta altura no pueden tener esos privilegios los legisladores, por eso estamos planteando que no tengan los fueros que hoy tienen los legisladores y estamos planteando también la posibilidad de juicios políticos que hoy hizo al gobernador y al vicegobernador, a otros, al vicegobernador que hoy no tiene la posibilidad de juicios políticos. Bueno, generar mecanismos de control, de transparencia y de participación directa y real de la ciudadanía, la incorporación en la Constitución de un Consejo Económico y Social, como un instituto donde haya participación de las distintas instituciones sociales, empresariales, laborales, que el ingeniero Lifchi en su gestión lo implementó, estuvimos trabajando, pero no tenía la fuerza ni la relevancia si tuviera dentro de la Constitución provincial. Ingeniero, cuando plantea también el tema de las autonomías municipales, es realmente importantísimo en los tiempos que hoy vivimos que puedan tener decisiones rápidas en nuestros municipios ante determinados problemas que nos aquejan, ¿no? Sí, por eso está planteado en la Constitución Nacional, está el debate de si es por ley o por reforma constitucional, obviamente que uno puede ampliar seguramente las incumbencias por ley de los municipios, pero creemos que es fundamental que esté planteado en la Constitución tanto la autonomía como la definición de los recursos, ¿no? Porque una autonomía sin recursos es algo vacío, entonces son los temas que tienen que estar planteados en la Constitución, lo mismo que el voto joven que hoy se está trabajando, ya a nivel nacional está aprobado, nosotros tenemos distintos proyectos que han presentado diputados, pero entendemos que hoy constitucionalmente sería dificultoso, por eso se debería incorporar la reforma constitucional. Ingeniero, ¿hoy es el momento propicio, digo, para darles al debate a este proyecto? Sí, nosotros siempre hemos sostenido, por ahí hay gente, hay sectores políticos que en otro momento dicen que no es la prioridad, que son otras las prioridades de la sociedad, pero si nosotros como política y como políticos nos planteamos miradas hacia adelante, miradas hacia el futuro y de cambio estamos permanentemente opinando y trabajando sobre la coyuntura, es muy débil y no vamos a dejar nada hacia las futuras generaciones, por eso nosotros creemos que siempre hay tiempo para plantear la reforma constitucional, hoy está validado por distintos partidos políticos que han presentado proyectos, lamentablemente no sabemos la posición del Departamento Ejecutivo, que no lo ha planteado el Gobernador en ninguno de sus discursos de apertura a las sesiones legislativas, pero bueno, vamos a tener que actuar con el sector del oficialismo para llegar a un acuerdo y posibilitar este año o el año que viene la llamada a elecciones para los constituyentes que serán responsables de la reforma de la Constitución. Bien, Ingeniero, queremos agradecerle por este contacto, bien claro como siempre, y bueno, vamos a estar atentos al debate y por supuesto a que se pueda llegar a reformar, ¿no? Una de las pocas provincias que quedan para reformar. Sí, exactamente, todos, la mayoría de las provincias ha tenido por lo menos una o algunos lugares dos reformas desde estos 40 años de democracia. Bien, gracias Garibay, muy amable. No, hasta luego Mario, un gusto conversar con ustedes. Muy amable. Allí lo teníamos al diputado José León Garibay, también que fue funcionario, obviamente, dentro de lo que fue la obra pública del Frente, ¿no? Llevada adelante a lo largo de nuestra provincia. Y bueno, planteando, ayer se dio el proyecto, bien como decía Mariano, presentado con otros proyectos más para la reforma de la Constitución. Obviamente ha quedado desde 1962 a esta parte muchos temas obsoletos y que hay que darle debate con profundidad, ¿no? Bien decíamos el tema legislativo, no puede ser que arranquen en mayo y terminen en noviembre, ¿no? Mientras que uno sabe que la situación compleja, esto lo ven los municipios y comunas, ¿no? Cuando hay un cambio de traspaso, cuando hay que gestionar, te dicen, che, se cierra en diciembre y hasta mayo, abril, no pasa más nada, ¿no? Entonces, me parece que hay que ayornarse a los tiempos que hoy vivimos en la provincia, en Argentina y en el mundo, ¿no? Bueno, nos acercaron el proyecto y tuvimos la posibilidad de leer y hay un montón de puntos importantes. Digamos, uno desconoce, por supuesto, porque no nos han acercado del resto de los proyectos presentados. Pero el otro tema importante que nos compete aún más, Mario, es el cambio de las presidencias comunales que dejen de durar dos años y que pasen a durar como cualquier otro legislativo, cualquier ejecutivo, que son cuatro años. Porque, claro, es la historia que siempre terminamos repitiendo. Un presidente comunal no alcanza a asumir que el año siguiente ya está en campaña otra vez para poder ser candidato otra vez. Digamos, no puede ser esa rueda de trabajo porque es muy poco el tiempo que tienen para trabajar. Para justamente gestionar y ejecutar. Y fíjate que cuando les llega ese proyecto que se gestionó, está la otra campaña política. Entonces decimos nosotros, ah, mirá, están haciendo porque vienen las elecciones. Pero no, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese tiempo de gestión y que después aparece en la sobra o muchas veces caen en otro presidente comunal. Tal vez que no es del mismo partido político y le toca inaugurar esas obras, ¿no? Realmente me parece que hay temas que son fundamentales y, bueno, ayornarse estos tiempos que se viven y se da el debate dentro de la legislatura como tiene que ser.